Muy buenas a todos chicos, TV News a Team Z Y hoy vamos a ver chicos, videitos divertidos, troll de Master Duel Que se pueden encontrar chicos en Reddit Diría que la mayoría son de Reddit, así que Gracias a todos los autores que se tomaron la molestia de grabar estos momentos Trolls, memes, como le quería decir Y también me gustaría hacer chicos, si es que les gusta esta dinámica de ver Por lo menos una vez a la semana, videitos divertidos de Master Duel Acá chicos tenemos el primero El cual se titula Mi oponente no me quiere dejar morir Sí chicos, hombre curioso ¿no? Es que ese es un juego ante el cual Elrich con tanques Bueno, cañones, grandes, como te gustan chicos Está jugando con un amiguito Y estamos en el turno 5 Y el amiguito ya está muerto No tiene mano Y su oponente está jugando con su comida Algo que, oye, ¿quién no ha hecho eso alguna vez? Sabes que ya ganaste y comienzas a hacer jugadas absurdas Que no tienen sentido Cuando atacar es lo único que necesitas Y no Quiere hacerlo sufrir chicos No sé si esto se arranque con un amigo Yo supongo que es de Acá, mira Acá se quiere acabecer con nada chicos Que es el de Jayden No lo dejó No lo dejó Pero se va a arrepentir chicos El arrepentimiento Siempre que te confías chicos Algo sale mal Es como el karma Es como el karma Piensa que ya ganaste Sigues haciendo pendejadas Porque bien Sigues haciendo pendejadas Mira, está que se confía Trae al arañón Y como no confías chicos Mira, tienes un monstruo de 12k Araña de 4500 Access con 8800 Cuatro cartas de back Dos en mano Tu oponente Una carta Y justo roba esa Aparentemente chicos Esta debilita a todos Los debilita a todos un montón La araña ya no está tocha Y el amigo Tiene solamente 1500 de vida Tira Maxi Yes, 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 yes Tira Maxi chicos Trae al Galaxy Que está mamado Poca vida Muy poca vida El Galaxy bustea Y acá es el arrepentimiento chicos Aquí es cuando te metes un cabezazo en la pared Y murió Eso te pasa por tral Ya te pareces a Tinseto Chicos, perdió Por qué eres a Tinseto Y confiado En este otro videito chicos Este vamos a decir que es Se llamaría Trolleando el troll Este es un deck chicos Troll obviamente Que es de darle vida a tu oponente Utilizar la trampa Que en lugar de curar Le baja vida Estás haciendo las cadenas Estás activando Esas que lanzas monedas A ver si ganas 2k de vida O pierdes 2k de vida Y por último La trampa que es El corre Que es la que hace que La curación Se vuelva daño de efecto Le meten solo Chicos A la más importante Así que ya La curación No va a bajar vida Va a comenzar a resolver Chicos Lanzas moneda Dependiendo que saques Chicos Te curas 2k de vida O pierdes 2k de vida En este caso chicos El amigo Que gastó el solen Se curó Pero si hubiera tenido Mala suerte Pudo haber perdido 2k acá Y aquí 2k más Y pudo haber muerto Por el solen Tuvo suerte Se curó dos veces Y el otro amigo Perdió dos veces la moneda Se rinde chicos Porque oye De que se curó La vida al oponente Si ya no le vas a bajar vida Y el troll fue troleado Acá chicos Se llama Este era Troleando A Elrich Chicos No Elrich toma Una cucharada De su propia medicina Si chicos Tu pensabas Que los decks Que el deck Elrich Es un deck Campero Molestoso Y lo es Pero le vamos a hacer Esta mitad Le va a dar una cucharada De su propia medicina Este wey Estás con una especie De deck Caillou Con arma de dragon Tanda Pero Elrich Tiene sus humillones Que el reis boca abajo Los cuales no sirven Probablemente contra Este tipo de deck Y así chicos Se vence a Elrich Y lo Super Troleas Este video Se llama Venciendo Un campo Imposible Ciertamente chicos Es un campo Muy difícil Pero no es posible Ahí está Quizás pasó muy rápido Quizás pasó muy rápido Le metió un caillou Me vamos a retarse un poco Porque creo que fue más rápido Que la versión de la luz Al heraldo chicos Caillou Caillou El heraldo Lightenstorm Macarena Obviamente Para traer el link Algo Y que no puede ser destruido Por Lightenstorm Ya te bajaste Al heraldo Que es el negador Ok Axe Skoda Contra el mundo Ese dragón chicos Tiene una ventaja Absoluta Contra monstruos En la X De Monster Zone ¿Por qué? Porque los puede fusionar De gratis Y wey Mataron al Axe Que por cierto El Axe Está muy sobrelogrado Mira mi último video Aquí chicos Comienes el spam Rico, 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 rico Sabroso Ya no hay nada Tu oponente Tiene puras agas En la mano Que no hacen nada En este punto Cierto Y Pum Y así chicos Este amiguito Venció uno de los campos Más brogue Que te puede poner Que es el heraldo Más obviamente Tu Macarena Para traerte Yo que sé Un Nightmare Axe Lo que sea Un plus chicos Este video Es el de Morir Si Morir a causa De picaduras De abejas Chicos En este video Chicos Van a ver Como Alguien Que probablemente Es alguien novato Obviamente Comete uno De los mayores Errores Entre comillas Ya porque Tampoco que tuviera Muchas opciones El amiguito Es un retais El retais Chicos En Master Duel Realmente Es un deck Débil Porque no tiene Dragoon Oye Pero tienes Maxi Pero estaba Juega Chicos Putrikstar Recuerden Que las Putrikstar Chicas Sobre todo Lycoris Baja 200 de vidas Si mal No recuerdo Por cada vez Que tu ponente De una carta Y 200 Por cada carta Entonces Un oponente Tira Maxi Lo cual Es lo más Lógico Siempre El problema Es de que Agregar La carta Chicos Contra El deck Putrikstar Es casi Un suicidio Literal Cada vez Que agregue Va a comenzar A perder 200 200 Vamos a hacer Un poco Para que Tampoco A ver Hasta aquí Esta mañana Porque se vienen Piquetes De abejas Chicos Así Pim 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 Este deck Es muy Riesgoso Sobre todo Si te baja Dos licores Es muy Muy Riesgoso Y quiero Que aún Con una sola Licores Es Riesgosísimo Este Ambit Lo voy a aprender De la forma Difícil Chicos A la Morición Es que Son turnos Interminables Bueno Es el turno Interminable De piquetes De abejas Sabes Lo que tú Esperas De Yu-Gi-Oh Ouch Ouch Tiene muchas cartas Chicos Y para colmo Va a robar Más Con las trampas Recuerden Que las trampas Podría estar Bueno Este no es la trampa Pero es básicamente Lo mismo Va a ser que tu oponente Rode más Y estamos En el turno 3 Desde el tercer turno Chicos Mete plumero Que probablemente Lo pudo haber salvado Chicos Pero ya con la trampa Estás liquidado Chicos Todo para la baraja Robas 1.600 daño 1.600 Y así chicos El maxi Troll Lo mató A nuestro Amiguito Probablemente va a tener Un trauma Con las niñas Y ahora si chicos El video final Este video chicos Quiste buscar El video original Pero no lo encontré Porque erudicamente El canal Que hizo este video Desapareció Esta es la versión De premakers chicos De hecho Hay muchas versiones De este video De fusión Un chingo Materiales En el cementerio Son como 72 Pero hay como La versión De 17 De 50 Pero esta es la Creo que la que más Materiales ha fusionado De hecho Yo una vez chicos También hice esto Si Fusioné Tuve un reto Me acuerdo Fusioné un montón De materiales Y hacer Yo que se No me acuerdo Cuanto año hice Pero este Kimeratec Llega con 57600 Lo divertido Es esto No es la cantidad Que funciona Es el troleo Del cilindro Yo creo que este video Está armán Y ya Está armán Y ya Las probabilidades De que bajes a Kimeratec Y que te metas El cilindro Son nulas Pero sabes que Es divertido Es divertido Es divertido chicos Pero que te lo voy a negar Es un video divertido Y así chicos Espero que se hayan divertido Con esta recompensación de videos Oye Si les gustó Díganmelo Quizás Podremos tener de vez en cuando Una vez a la semana Este tipo de videitos Y si les gustó Comenten Suscríbanse Compártelo Y denle un like Se despide Su amigo del tip Seto Bye 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 ¡Gracias!